Yo no me baño en el malecón, oye, porque en el agua hay un tiburón, yo no me baño en el malecón, porque en el agua hay un tiburón, yo no me baño, porque hace frío, y si me tira en el malecón, y me quiere comer el tiburón, si adivina lo que traigo a ti, yo te lo doy, si adivina lo que traigo a ti, yo te lo doy, yo te lo doy, si adivina lo que traigo a ti, yo te lo doy, yo te lo doy, yo te lo doy, venga he venido, yo te lo doy, mira que lindo, yo te lo doy, lo que yo tengo aquí, yo te lo doy. Como lo está esperando el público ¿Qué tal, Garrouchi? ¿Cómo está usted, mi querido Bienve? Yo, si me lo pides, te lo doy Te lo digo así de corazón No, sí, así soy yo Así soy yo, el adivoso No, no, a mí el que me lo pide Yo se lo tengo que dar porque es así Mira lo mismo, el sobrino que tengo en Cuba Pidiéndome recarguita y recarguita y recarguita Y yo le digo, niño, pero tú no pides otra cosa que recarguita Menos mal que yo recargo con Cuba Bienvenido, de verdad que siempre es un placer tenerlo Y verle con su experiencia Y la gente me pregunta mucho Si su sitio web sigue funcionando Bienvenido al sexo.com Está más activo que nunca ¿Cuántos miembros? Tengo ya, bueno, tengo Activo Lo tengo un poco parado Tengo los miembros ahora un poco parados Porque no sé, es que la gente está viniendo a Bonivista Y Bonivista me está robando todos, todos, todos los miembros No, pero esta es su casa también Aquí no le robamos No, ahí yo tengo ya como científico miembro Pero, a ver, hay veces que la gente se hace miembro y no está activo Y se convierte en miembro pasivo ¿Cuántos pasivos y cuántos activos tiene usted? Tengo un 51% de miembros activos y un 49% de miembros pasivos Entonces tiene bastante movimiento Sí, hay movimientos ricos, sabrosos ahí A veces se pasan para un bando A veces se pasan para el otro, pero nada Y bueno, tú sabías Sí, estaba perdido Estaba perdido porque yo estaba en un torneo El torneo que te invité, que nos fuiste Me dejaste embarcado Te dije, vámonos para Tampa Íbamos para Tampa Íbamos para Tampa Al... Ese niño es loco ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Oígame, cuando viene el doctor Dice, abre ahí ¿Para adentro? Si es para salvarme Un coma inducido Si es para salvarme Órame, que venga el tubo que venga ¿Qué pasa? Claro, claro Si total, a veces uno... Bueno, nada Esto es loco